¡Hola, Jim! ¡Por Dios, es mi amigo Eric! ¿Y qué haces? Trato de escribir chistes, pero no soy tan chistoso como tú. Tal vez pueda ayudarte. Lo haremos juntos. ¿De veras? ¿Me ayudarías a pesar de que estoy lisiado? Eres bueno y no eres gordo. Veamos, ¿qué tal algo que tenga que ver con varitas de pescado? Es porque varitas suena como perguitas. ¿Jimmy? Eric Cartman, eres apuesto y ni remotamente gordo. Gracias. Algo como... ¿Te gustan las varitas de pescado en la boca? ¡Ah! ¿Qué fue eso? Eric, Eric, tiene que ser párnos. Esto es un ejército de robots judíos. ¡Dios! ¿Qué hacen estos robots judíos? ¡Fuego! ¡Apágalas! ¡No salvaste de los robots judíos! Vamos, Jimmy, debemos volver y terminar el chiste. ¿Te gustan las varitas de pescado? ¿Qué eres? ¿Un pesqué? ¡Eh, sí! Vaya, Eric, increíble. Lástima que soy un cabrón y me llevaré el crédito. ¡Jódete!